Bueno, aquí fue opcional, todos los senadores, quienes quisieron comprar boletos para la rifa, lo hicieron. Pero no hubo, así como en Cámara de Diputados, lugares especiales. No, no, no. ¿Por qué no lo hubo? Somos un poder autónomo, legislativo, con criterio propio, y cada quien asumió su responsabilidad. ¿No era necesario llevarlo a cabo de esta manera? Es una rifa, yo creo que tiene la opción los ciudadanos de comprarlo o no, los legisladores igual. O sea, los legisladores, algunos decidieron que sí, otros decidieron que no participaban. ¿Están más ocupados ustedes, como dice el senador Monreal, en asuntos legislativos? Pues sí, tenemos mucho trabajo, vamos a tener mucho trabajo, una semana muy intensa, la que viene. Respecto a esto, el presidente anunciaba en la mañana que, bueno, obviamente no se van a juntar las firmas suficientes. ¿Está preparando prácticamente el borrador para enviar en las próximas horas esta iniciativa al senador? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, el trámite legislativo debe llegar la petición de parte del presidente. El senado, si utiliza la Cámara de Senadores, manda a la corte sobre evaluar la constitucionalidad de la materia. Una vez que resuelve la corte, regresa a comisiones, al senado, se va a comisiones, se discute y se hace la discusión. Yo creo que puede ser un camino de varios días, estaremos en los tiempos de legislativo, pero hay que esperar, mañana es clave, hasta las 11.59 de la noche. Vamos a esperar si se reúnen los requisitos por parte de los ciudadanos que vengan a este Senado o digo, a la otra Cámara que es diputados, para poder tener en virtud de ello el tema de petición de la ciudadanía. ¿Estaremos esperando aquí en la sede la llegada, la entrega de estas firmas hasta las 23.59 horas? Sí, es una disposición que hoy platicamos con la mesa directiva. Vamos a tener aquí a la oficialidad de partes, para que puedan estar recepcionando la documentación necesaria y darle todas las garantías de facilidad. Ya en Cámara de Diputados se presentó una solicitud de hace unos minutos, que está por su representante de Ciudadanos. Aquí en el Senado, entiendo que tienen mañana el plazo de la ley, pero también cuánto esperarán los senadores de Moreno para presentar su propuesta. Bueno, aquí también, si hay senadores y senadoras, que hay un grupo de trabajo que está participando en este momento, tendrán que reunir el porcentaje que señala la propia Constitución y darle cauce. Son tres momentos. Uno es a través de los ciudadanos, dos a través del Poder Legislativo en sus cámaras y la tercera, la que anunció el presidente que podría llevarse a cabo. Dice el Senado Monrera que ya anunció cuando dijo que llegó a mandar al Senado. Sí, fue lo que escuché en los medios, que expresó el presidente. Vamos a esperar. ¿Cómo vamos con la resolución del presupuesto? Bueno, el presupuesto es un tema estrictamente de la Cámara de Diputados. Nosotros solamente esperaremos la parte de ley de ingresos. ¿Se modifica ya la hora de mañana de la sesión, no? Sí, de nueve de la mañana y solo vamos a discutir la parte de la glosa porque muchos regresan a sus estados. Nosotros tendremos que estar acá cumpliendo con la responsabilidad. ¿Se presenta en el grito? Pues ya no hay grito. Bueno, es decir, sí va a haber, pero se hace en presencia. Sí, en presencia de los poderes. Y hasta el día 16 creo que somos convocados para la entrega de la medalla Miguel Hidalgo hacia los doctores que han dado su vida en estos momentos tan difíciles para México. Oiga, senador, ha habido muchas críticas con respecto a la venta de los cachitos y de la rifa del avión. En el sentido de que el gobierno federal está saliendo más caro adquirir el mismo, los propios cachitos, que lo que va a recuperar para entregar en equipo a hospitales que así lo necesiten. ¿Usted cómo vio? ¿Fue buen negocio? No lo sé si fue buen negocio. Lo que creo es que hay que esperar los resultados de la rifa, que ya los tendremos que conocer muy pronto. Gracias, compañeros. Gracias.